Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Jueves de la cuarta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo del 31 al 47 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad No es que yo quisiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes hicieron alegrarse un instante por su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que él ha enviado Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ella vida eterna Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio, así lo recibiría ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes Que aspiran a recibir gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Y hay quien los acusa, Moisés En quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés, me creerían a mí Porque él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el comentario de Jesús después del milagro de la piscina Y de la reacción de sus enemigos Les echa en cara que no quieren ver lo evidente Porque hay testimonios a su favor Se enumeran cinco testigos Con los que la comunidad cristiana Al final del siglo I Defendía su fe en Jesús Juan Bautista Quien como precursor dio testimonio de la verdad Las obras que el mismo Jesús realizó Las que lo validan como enviado del Padre El Padre que da testimonio de su Hijo Las Escrituras que también dan testimonio de Jesús Y el mismo Moisés que escribió acerca de Jesús Y por todo eso se convierte en acusador de los judíos Porque no creen Los signos fueron hechos para que crean Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios Y creyendo tengan vida en su nombre Así dice el mismo Evangelio de Juan Todo el que reconozca que Dios es Padre Tiene que reconocer que las obras de Jesús Como las del Padre Comunican vida al hombre Son de Dios Así como el pueblo veía y era consciente De las obras realizadas por Dios En la historia de Israel En el Antiguo Testamento Dios había sido solicito por su pueblo Especialmente por los débiles Dios está en favor del indefenso Quien conozca esto tiene que concluir Que la obra de Jesús en favor de los débiles Era la de Dios Que Jesús era su enviado Y que sea lo que le ha enseñado el Padre Tener fe es creer en la palabra leída Con atención y devoción Es viva y actual Que me interpela bajo las condiciones particulares En las que vivo cada día Al leer las Escrituras Debemos tener la actitud de Jesús Cuando en la sinagoga Después de leer el texto sagrado Dijo Hoy se ha realizado esta palabra Que acaban de oír Solo inténtalo Verás que es verdad En esta cuaresma Revivamos nuestra fe en Él Profundicemos en su seguimiento Imitándole en su entrega total por el pueblo Se trata de aceptar a Cristo Para tener parte con Él en la vida Por eso sentimos la urgencia De la evangelización de nuestros hermanos Renovemos este compromiso Y hagamos lo posible Para que todos se enteren De que la salvación está en Jesús Y la acepten en sus vidas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Camina Pueblo de Dios Nueva ley Nueva alianza En la nueva creación Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones